Voy a tomar la confianza Pa' decirte lo que siento Y aunque por ti no muero Demuestro mi mala crianza Y creo que pagué la fianza Y te convertí en canción Al ritmo de un rico son No importa cuánto me cobre Pues yo no me quedo pobre Cuando fresco el corazón Pues yo no me quedo pobre Cuando fresco el corazón Mishina Oye Divina Que le estoy cantando a mi Mishina Divina Me gusta escribirte en verso Para sentirte más cerca Y con mis palabras cercas Me puedo sentir perverso Y es que sé que el universo Me hace sentir festivo Y ando buscando un motivo Para andarnos frecuentando Y ya me están emocionando Las ganas de verte en vivo Y ya me están emocionando Las ganas de verte en vivo Mishina En vivo y en directo Divina Mishina Divina Solo una décima más Pa' invitarte a caminar A cenero a masticar Una plática fugaz Ya no sé qué me dirás Solo será un paradojo Si nos volvemos despojos De sentimientos que fuimos Palabras que no decimos Las desmentirán tus ojos Palabras que no decimos Las desmentirán tus ojos Mishina Le he llamado a Mishina Pa' sacar la baila Que ha puesto más linda Ella quiere ronronear Dale Mishin, Mishin Mishina divina Ay Anda brava Mishina Porque no la dejan gozar Mishin, Mishina divina Voy a pasar por ella en coche Y me la llevo a vacilar Mishin, Mishin Mishin, Mishina divina Y voy a pasar Toda la noche De aquí para allá Mishin, Mishina divina Mishin, Mishina divina No te pongas brava Mejor ponte a bailar Mishin, Mishina divina Toca tu trompeta Ni si él se va Ay Mishin, Mishin Ay Mishin, Mishin Mishina Mishin, Mishin, Mishin Dolorcito Por Dios Que le suba el mambo Ay Escuchen que le estoy cantando A mi Mishina divina Mishin, 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 Mishina divina 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 Mishina divina